La Diputación de Huelva ha presentado hoy su aportación al Plan Romero para este año. Entre todas las actuaciones, la institución supra municipal invertirá un total de 257.000 euros, contribuyendo así al desarrollo normal de la romería y de sus hermandades en 77 kilómetros de camino. Pues vamos a actuar en el camino de Hinojo-La Palma, en el de Hinojo-El Rocío, que es el camino de La Rayán, que es el que va desde, coge también cercano, paralelo al camino del Rocío de Hinojo, que coge Chucena también. El entorno de las deas de Rocío, en el camino de las gallinas, en Mazagón-Cabezudo, que es Bodegones, en Triguero-Niebla, en el camino de Villamanrique y el camino de los Tarajales. Esos son los caminos que vamos a actuar en bacheo. Pero también desde la Diputación se va a actuar en el perfilado de caminos. El camino que bordea al Rocío, en la pista forestal de Hinojo, junto a la carretera, a la 474, recinto también de la feria ferial de Hinojo, el camino de los Barrachos, el camino de la estación de Transformadora y el camino de los Tarajales. Caraballo también ha señalado la responsabilidad de esta Administración en lo que respecta a la retirada de residuos sólidos urbanos. Instalar 65 cubas de 10 metros cúbicos cada una, en 34 puntos repartidos por todos los caminos que recorren las hermandades. Se pondrán en la zona de Sesteo y la zona de Pernoctan. Y además vamos a repartir, como lo hacemos todos los años, hoy estaremos también en la Mancomunidad de Agua, en Giasa, repartiendo a las hermandades 21.600 sacos. La Diputación se encargará además de la eliminación de las garrapatas y aportará 88 efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos con 18 vehículos. Gracias por ver el video.